¿Cómo es posible que vayan a atacar el mercado? ¿Cómo es posible que vayan a quemar el Poder Judicial? ¿Y cuántas personas trabajando ahí? Y esas vidas son de acá los más discriminables. Son compañeros nuestros. ¿Cómo trabajadores de acá? Son trabajadores de acá. Sabemos que nosotros no morimos de otra calle de distrito de la Naga. Tenemos una vida bien clara y no nos podemos negar. Tampoco estamos de acuerdo con lo que están haciendo en el Congreso, con la derecha. Son gente de afuera, sabemos perfectamente, son gente de repente aquellos tribunales que han traído a esa gente de ahí. Por eso yo les digo, así como dice la hermana, hay un niño, persona que empieza a hacer el disturbio, agarrarlo de una vez. Y entregarle a la partida. Porque no es justo que vayan a destrozar acá nuestro distrito de Madrid. No es justo, hermanos. Luchemos por nosotros mismos. La mayoría son negociantes, trabajadores del campo, la mayoría viven allá. Hay que hacer nuestra marcha. Como siempre, una vida la hemos tenido. A ver, hermanos, ustedes, ustedes son testigos. ¿Cuándo? Cuando hemos salido a hacer protesta, hemos ocasionado vandalismo. ¿Cuándo? Hemos destruido propiedades privadas. Nunca, nunca, nunca. Nunca hemos destruido. Siempre hemos llevado nuestra marcha pacífica. Y de igual manera... No. Ya. No. Gracias.